Y ponerlo de portada ahí en el canal, viste que hay tipo como un arma que aparece O el Lucas, boli, no entra al agua Uy, faltó uno acá, vas a faltar a un guito en esta partida, salgamos ¡Un guito, culiao! Ay, porro, estoy esperando acá, digo, ¿qué pasó? Salgamos, salgamos ahora, ahora salgamos Yo digo, ¿eh? ¿Por qué estoy llenando a mí? ¿Le invitaste a un grito al que está? Sí Le invité el audio Le invité de vuelta No, eso, eso Por eso es que el baile de nosotros Te tomo de ir Gracias a mi grupo Le invité de vuelta Sí, el montagristeño es egoísta Le invité de vuelta ¿Estás buscando? ¿Estás buscando partidas? Me dice amigo ¿A mí que hay en el mercado? Ahí me dice buscando partidas No hay nada ¿Qué dice? ¿Estamos todos en el menú? Sí, estoy ahí ahora Joggle Acá me está metido a mí Qué raro No me metió a mí Mirálo al Joggle Parece un antibomba Para que me están llevando ¿Cuántos días lleva para la temporada? Dos días Dice dos días ahí Pero Va a ser Pero qué Quince días más Qu Water Qué raro en un momento ah estoy yo yo tambien ahora si entré no se porque me metio o algo ah 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, voy a coger esa escopeta, pejalo. Hijo de la madre, sacó el chaleco, puto. Esperamos, ahora acá tiene nada. Pero lo que se viene escopeta es uno de los matíos. Cuate, ¿quién? Cuate, ¿quién tengo uno? Ah, ya no tengo mentira, lo sé. Tengo una camioneta. Uy, estoy de candero de shopping. Contra este miedo, una policía de repente. Ahí vamos, vamos a buscar el chaleco. No, no, no va, no. Voy de la cabeza y... Uy, estamos siguiendo. Uy, Maxi, ¿vos te jugaste? No, tengo 20. No, no quiero 20, tengo 20. No, pero no manda. La fecha del chachi. Ah, para ponerme 20 no me anda. Me anda cuando el chare. lo que yo joder es que se me va para la izquierda de repente el macaco hay un drop oye aquí viene subiendo uno por la montaña porque se ríe porque le voy a romper su culo culo culiado me aso y que me salí con un chaco es que dale agarra 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 si, mira, parla, parla solo, anda cargando, parece que venía mucho se me ha preparado, mira pica pica, mira, mira hay un chubotiquín viene gente viene gente venaron venaron ahhh, pica de la madre que lindo que salió venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya Ya, ayo. Mañana es Marte, ¿sí? Sí, mañana es Marte. ¡No, Marte! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso casi parece que... ...es un poco más que... ...es un poco más que... Espérate, espérate. Quizás doblar es mejor. Pero en ese mismo teto. No, así negro. Pero ese tú lo tienes que entrar por la correa, no enganchármelo. Está bien, ese es más barato. Espérate. ¡Ay, Dios! Algo así también. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, es un ejemplo. Un waterfall. Ya vi. Y entonces... ¡Ya, ya estoy! ¡Déjame ver! Bueno, ya vuelto. Entré. ¿Patra, do you play a game? Sí, papi. ¡Sí! Pero es otro Texpenser, mira, ese viene con ese case, entonces tengo cositas de pegar el chat. Pero eso como que no me va a confiar. Vaya que caiga, ¡Dame este mechá, no te lo pongo! ¿Tienes ganado papi? ¡Ah, no! ¡Dame, diame, diame, diame! ¡Que en vez de enganchar, no se enloquece! Stop 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 Eso es más como para salir Algo así Eso lo agarra Si pero que supongo que no confío Eso lo agarra y más rápido Que yo estoy metiéndolo Y esto Busca uno así Que sea negro O de este color Para trabajar O azul Close the door No 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 Está ¿Qué dice Seba? Oliiiiiii Jejejejeje Cuidado Olis Seba? No, no creo Seba? No, no, no Olis ¿De quién este jeep? ¿De tuyo, Maxi? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Joby, Joby Dime, ¿lo juego en Fortnite, Joby? No, no, no Eso era Un amigo que tenía aquí en casa Anoche No, no Ya ¿Vas en el 4 y vos? Con la camioneta ¿Dónde está? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Hasta 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 el mismo Ruka me dijo Oh, amigo Te pasaste por este juego ahora Por Fortnite Jejejejejeje El tío, el tío te mandó un mensaje Si En vivo Yo estaba haciendo el gueto el tío Que lo borró Oh, si Eh, yo no borro nada Yo lo tiro por ahí No De nada 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 Aora Segundo Yo lo he El Mi Soy Coda Coda Código 5. Allá está. Mariposa. Chaleco, aquí le cambio el chaleco. ¿Quién quiere el chaleco? Masi, Masi no tiene. Agarra que lo abre Masi. Bueno, lo conveniente era buscar las casitas negras. Porque no he encontrado por acá. Ya. Seba, ¿qué se cuenta? Seba. Eso, eso. También me cogí el día. Un poco más relajado. Está subiendo gente al S. Por ahí mismo. 165. Van subiendo en una camioneta ahí. Déjame irle dando el Picasso. ¿Qué volvías con las casitas? Llegó a consultar a un cocinorado. Eh... Me ayudé a tirar. ¿Hay la cajita de acá? No, de ahí vino la camioneta. No, de ahí vino la camioneta. Yo ahorita estoy bien. Estoy entrenando con el de Fox. Vamos a la ciudad, Julio. Sí. Ahí viene el M1. 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 Culeón. Está bien afuera. Claro. esta de machaco de la ciudad esta de la escopeta de combate esta de la escopeta de combate no se si te gusta o no alguien a mi donde esta aquel de verdad lo que aqui de jacques y son muchos a otro lado con la escopeta que es lo que van a hacer muchachos vamos para carri el baile es que estamos parados o ando se supe si está ahí se si se se por si por si Estas son locas como eso Estás como... ¡Oh! 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 ¿Por qué el teléfono se llama? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, todo esto para acá! ¡Está bien, mira! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! bueno aquí encontré voy 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 a cochear acá el que hay y se lo vaya hay chaleco aquí donde estoy también bueno bueno escopeta tienen todo si vamos para ahí oye quien me llevo la moto de aquí del esquino soy oye oye esta buena caja 165 esto nada mas tiene 12, un carro que buscar 165 voy tengo 11 gasolina lleguen chicas no no dejaron solo ven con nosotros loco yo tengo 6 de gasolina loco prepárate a correr eso es coge y vámonos coge y vámonos coge y vámonos vamos el soco llévame esa bala llévame esa bala cuando tiene no 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 lleguen a la caja lleguen a la caja vamos a la caja lleguen a la otra caja atrás 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 Lleguen donde nosotros vengan Otra caja Otra caja Eh eh flotaron devuélvete devuélvete Abandona esa misión Mi niño Abandona esa misión muñeco Espera a ver ¿Por qué te cuesta que Shovey juega for night Ya no quiere pelear con él? Quiere hacer material para construir ¿Qué tal? ¡Claro! ¡El culiano es tu! ¡Está tirando! ¡Está tirando! No, 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 no. Listo, ahora entendemos acá Ya era violado loco Atrás tuyo, ¿estás tuyo? atrás 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 ¡He's dead! ¡Chill him! ¡Rapi es very dead! ¡Ah! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno para atrás! ¡Oh, que mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No! 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 ¡No estamos jugando mal! ¡No! ¡No! ¡Chill surely! ¡Yo mato! ¡Yo mato pero! ¡You're gonna be dead! ¡Yo mato! ¡Yo voy a dar! ¡Yo mato! ¡Yo mato! ¡Yo mato! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡D чер! ¡No! 99, no! ¡Ah, eres tú maricón! ¡Eres tú hijo de tu puta madre! ¡No! No, no, no! No, no. me pateó el peco, Gonzalo oh my god pero do you see that that car was moving that person came out of the sky then stood on it that was crazy 10 score, what? is that really 10 score? no No hay más ya voy ¿Quién hace el otro? Hagan el otro. Vamos a darle. Look, papi. Come here. Ding, ding, ding. Ding, ding. That's why I saw you. You got it. Papi, we just got it. Wait. No. Get it. You guys look at my feet. Papi, papi. Wait, papi. Look at the car. The car. The car. The car. No. Why? Sí, pa' mañana. Yo dije, ya voy porque esto querían sacar con muchacho desde que no les voy a conmucer. 預points. No, 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 no. Ya, ñe, loco. Ustedes son malos, loco. No, no. Una obra de arte. Espérate. Espérate, papi. Stop. No! 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 ¿Sería el mismo que tu piel? Ah, fue el Siba! Ah, fue el Siba! Fue el Siba! Jajajaja Por eso te di ese, ese salió para ti ¿La mataste así? Entra Siba! Oh my god! Este es el niño Yo le di una para porque no me estoy yendo Usted está ganando otra Para, para, para Para Eso es que no le está doliendo Tiene que eso vale un puchismo Está Pami vuelvo ahorita Pami no va para ningún lado No, no lo hagas decir No, no lo hagas decir No, no lo hagas decir No, no lo hagas No, no lo hagas Ahí estoy yendo para allá, amigo Eh, no le estoy allá No, no lo hagas No, no lo hagas No, no lo hagas No, no lo hagas Traeme dos almohadas Andá, ve Traeme dos almohadas Así lo hagas Algo Almohadas Hasta que le hicieran la guachita Era un buen chabón Bueno, ahora citamos todos los LDCs Llegamos arriba Vamos para Para, para, para Vos, Seba, tienes que ponerte ahí LDC, eh Qué onda, que onda Que yo soy único Jajaja Ejajajaja Ejajajajaja Ejajajaja El Tomba Dale nomas El Tomba LDC este va el p*** uuuu por aquí un gron blanco así que hoy se hace el corteo eso es que o oye a que hora de hacer el corteo no a que no esta en la copa del equipo que p*** que p*** a que hora se hace mas y se sabe a ver que le va a pasar que le va a pasar la colme de gol viste hizo el simulacro de la de lo que va a pasar el sorteo hoy por favor man y al tomba le toco libertad y a boca le toco river supuestamente uuuu pero es el c*** es un simulacro a mi se pasa que nos toca a mi se pasa que nos toca a mi se pasa que nos toca trae algo para sacarlo trae algo para sacarlo que le toque con el bol que le toque con el bol o nacional parece y encima es toro toro razuka tan primero guerra toro razuka tan primero tío que le guine ya adriel ¿tiene equipo nacional algo bonito? cuyo tiene cuyo tiene cuyo así como van a CCV contra a través de la cajita de zapatos que tienen ellos loco, ustedes vieron el estadio que tiene contra quien jugaba el Real Madrid el otro día que perdió me parece Real Sociedad hermano, viste el estadio del Real Sociedad me impresionó ay plata, ay muchacho a ver por qué, porque justo hoy no le había prestado atención pero justo estaba tirando un corner del chabón así, se ve arriba todo, pero alto estadio loco, alto estadio mejor que cualquiera de acá loco, posta, ¿no? es que nosotros estamos en el recuerdo todavía nosotros nos recreamos en la prehistoria y nosotros que tenemos el estadio que fue el primer estadio del mundo a los estadios acá lo modelaron cuando hicieron el mundial 78 loco, 76 y 78 le debo loco le pone nunca más como recorruptos, loco ¿Tiene ese estadio, chile chilenos? ¿Hace un buen estadio, bol? ¿Tiene un acuerdo de estadio de Chile? ¿Qué edad, loco? ¿Tiene un acuerdo de estadio de Chile, bol? No, no me acuerdo de estadio de Chile, ¿Vos opinó? No me di cuenta ahora ¿Me robó todo yo de curiosidad? Vamos, vamos, vamos Como no lo aguanto mucho a chilenos No, tampoco, pero... Estamos hablando de fútbol ¿Vos decidís que Chile tiene estadio, bol? Si, el del otro día El otro día era el equipo culiao que jugó contra nosotros, bol ¿No viste el error que tenía, culiao? ¿Viste? Estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno Oye, no lo llenaron ni a palo, pero... Tienen buen estadio No, no, vamos para allá Es que era grande el estadio El estadio, el arco, que era loco Era un paraíso Era un paraíso Era un paraíso Era un paraíso Estaban con los mitos que estaban sobre Acá hay este chaleco Hey ¿De quién es la coca? En el deso, la... Deso de... ¿Cómo se llama? Conchale, en... Guau, guau, guau En la mesa de la... De la bocina ¿Qué pasa con la roca? Que no hay ningún lado, ¿eh? No estoy en poder que no pueda tener la roca? No estoy en poder 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 Acá hay un chaleco... Ahí voy Acá está el chaleco ¿Tú? Ahí está ya ¿Qué está disparando? Pero yo no tengo... No encontré un chalequito, loco, aquí Mucho disparo Mucho disparo A ver, gracias Acá en el primero también hay uno Puede haber otro país que tenga... Sí, bueno, México, pero... No pasa si tienes que estar para abajo Uh, México sí tiene... Tiene... Tiene un grande que está atrapado No está aquí la llave más Aquí no está, está ahí abajo Bueno, en México también es linda, ¿eh? Los jugadores ahí ganan bien Sí, no la tengo Sí, no? Sí, sí Sí, loco ¿Viste cuánto pagó el Real Madrid por el CASA? ¿Cuánto? ¿Qué se va? ¿Qué se va para allá? Sí Después se termina el Europa League Lo van a... Uri Sí, porque el Real Madrid compra Todo... Todo gente desconocida Compró uno más bonita Manos, 100 millones Son 5.000 millones de pesos argentinos Los... Jajaja ¿Qué? Yo no le compro ni... Ni la uña del pie de casa Eso... Uy, paro Tero, Tero, Tero ¿Dónde, dónde? No, no sé yo No, 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 si yo lo traes acá, están hasta allá En la calle Vale, pero... ¿Qué sé con el que no anda por eso lo traes? Sí, escucho como un... Sí, también Sí, también Sí, 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 sí Sí, sí, sí Como un intrófono mal puesto, ¿no? No, no, estoy cargando el Joystick Ah Y después se me dijo el... Eso me pasa a mí también, bueno, no sé por qué Julián Lo cargan con el mismo la play o con un transformador No, no, con el la play, pero lo que pasa es que no es el cablecito acá Capacいて que es del sol que agarre con el cargador del celular Si lo tuviese... Lo hago ¿Te perdiste, cuyao? No puedo pelearlo ¿Dónde está Chuyell? ¿Dónde está Chuyell? ¡Dónde está Chuyell! ¿Dónde está Chuyell? A ver si está lejos de Chuyell Mira, 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 mira Mira, mira, mira... Agarró el R. Carroquín Está perdiendo patas encima yo, Bro me encontré una de no sé cómo acá vamos Maxi, quien no está conmigo yo, 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 está atrás del murito este acá sobre la calle está en el VIP agarrales, tengo la telecomunicación quien falta acá, yo eh Joel, invitaste a Fox, por la duda ahí viene más gente, tuve el video y el audio viene más gente muchachos, está muy lento ahí caemos, ahí caemos oh, nos vamos a ser los babos, cuando vienen todos vengan chicos allá vi uno corriendo, mirá me tiraron a la cámara 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 mirá que acá va a haber te culiao ¿Jajaja? ¿Como va a sacar ese chaleco? acá tiene que haber un chaleco, vamos a buscar ahí va la escopeta a los pelotitas ¿tenguno tiene bala de R15 que me comí? no, bala de R15 yo también tengo ¿tenía bala de 9? ¿va a cambiarme? no, a ver, no sé, no creo que vea acá, acá, bala de 9, bala de 9, vamos a ir ¿cuándo van a hacer el tiro acá? acá sí tengo bala ah sí, bala de 9 acá yo no puedo agarrar más se gala, se gala, no puedo agarrar más yo también tengo una escopeta va la escopeta yo no puedo agarrar más yo estoy lleno también ¿cuándo vamos? creo que usted, ya está usted yo voy con que va caja al S-120 tenemos una caja acá después del supermercado ahí el de la moto, el de la moto que desaparezca ese carro acá hay todo Joel cuidado cnq, cnq, escopeta de combate rápido, rápido, rápido rápido, rápido, rápido tengo, tengo agarren, agarren todos ustedes hay una cnq ahí tirada dale, dale, dale se va, cnq se va no, 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 no no, no, no pula, nada vamos, vamos no no, yo no la tengo yo no la tengo la gasa es que la tengo, la cnq no, no, espera, mucho si, espera, espera, espera no, 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 no que si, no no no, 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 no no, no, no no, 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 no el de la cajita agarran, agarran la cajita agarran la moto ¿Dónde sigo vos Joby? Te sigue gente a vos Joby Por el río Espérate Yadriel, espérate Yadriel Uy Joby, ¿por qué vas con el Joby? Espérate Yadriel, ponlo ahí Fafu Vaya arriba Hay mucha gente Uy hay mucha gente arriba Vamos a rodear, vamos a rodear equipo No muchachos, ya nos están apuntando ¡Ah! ¡Ponca! Uh, me pegaron. Pará, pará, aguanta, aguanta, hay un franco. No hay un franco. Uh, me pegaron a un poquito, eh. Viste que acá le damos un franco, fue un franco, fue. No lo riego. Ni escuché el tiro, cuyo. Ni escuché el tiro, cuyo. Ya echadico. Le sacaron un poco, pero al toque, boj. Me cayó. No sé dónde fue. No me voy a echarico. Me encuentro. Es que tenemos otra montaña atrás, también. Tenemos una montaña de los 55. Poco, pero me pegó. Bien pegada. Vamos de aquí, vamos de aquí. Estamos feos aquí. Me pegó, boj. Este está lleno, loco. No sé yo. Este es un grado de la montaña, tu son. Esto es una montaña. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí escuché el tiro que te pegaron culé. Qué hijo de puta, me la vieja, mi amigo. Claro, esto está tomando de marilla. Vamos a probar. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver. Ahí nos vemos, ¿te crees? y no a para para por y por 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 ¡Corre el tanguito, corre el tanguito! Sí, sí, pero no por acá no. ¿Por qué están tirando el tiro abajo? Están tirando de allá arriba, el que está allá arriba. Arriba mate a uno, la camioneta. La camioneta verde mate a uno. ¡Uhhh! ¡Se mataron! ¡Vamonos! ¡Vamonos! Hay mucha gente, hay mucha gente. Esto es un punto feo aquí. ¿Qué es la gente? ¡Vamos! ¡Demasiado! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Ellos están ahí! ¡Ellos están ahí! ¡Salimos, salimos! salimos 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 aquí que quedate en este hoyo ya es que tenía un rifle que tengo que tener un choco carma carma era amarado ya lo tenía alguien que me mató hijo de la madre vio por acá el pernone está atrás ya la moto hay una moto hay una moto tiro tiro cálculo ¡Cúbrame, cubrame, cubrame! ¡Está con el tema, amigo! ¡Está peleando ahí! ¡Majo! ¡Muere, muere! ¡Uh, no! ¡Ah, va! ¡Píjalo, vi! ¡Píjalo, vi! ¡Píjalo, vi! ¡Me mató, me mató! ¡Me mató, me mató! ¡Me mató un asá, el de la concha de la madre! ¡No lo explotás, eh! ¡Esto me ha respondido de culiado, eh! ¡Esto me ha respondido de culiado, eh! ¡Nunca lo vivo! ¡Ey, yo maté a dos culiados! ¡Y lo reí! ¡Y lo reí bien, no! ¡No! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Se me ha olvidado! ¿Se escucha? ¡Ya no! ¡No, no! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Estamos todos? ¡Estamos! ¡Estamos! El Brojito ¡Saludos para el Brojito! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡No! Andas jugando las vueltas redondas, Omito ¡Te acalicidas! que loco volví, volví chicas, volví por acá hay un pueblito acá hay dos pelotas de gente, ahí es donde están viendo a ustedes agarren armas muchachos, quedémonos juntos cayeron como 5 5? yo veo donde estas vos al 35 hay uno en la casa esa 5 equipos cayeron no tengo nada bueno yo lo vi queda otro, viene otro corriendo se ve la camioneta no tengo nada hay que ir un vallos eh hay que ir un vallos eh hay que ir un vallos que es malvado esto ni cae más gente eh si, ya hay más ya hay más hay que ir un vallos no separe más tanto no separe más tanto no separe más tanto no hay más gente escondía así ¿cuánto mataron ustedes? yo maté uno yo maté uno uno uh ¿qué fue esto? estoy lleno ¿cuánto cae cayeron al mínimo eh? hay dos chavolitos uno que maté uno hay dos chavolitos uno que maté uno hay dos chavolitos cero, tiro falta, falta, falta hay un gran nido hay un gran nido corriendo esto culiao de acá vengo yo así que no cae a nadie acá uy, tiro no tiro allá, mirá allá, mirá ahí está ahí está ahí está ahí está viene uno viene uno viene uno viene uno viene uno en moto aah ahí va Ricardo me tomó me tomó me tomó me tomó separe ¡Ese perro! ¡Ese perro! Me la lleve a ese perro ¡Eso! 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 ¿Quién murió? ¡Oye! ¡Ese culiao estaba atrás de la casa! ¡Loco! No, 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 no dimos ni cuenta, bro Yo pase el agua al de la moto Acá hay 3 botiquines, bro Ahí estaba escondido ese espejo Acá hay 1 Y acá tiene que estar la otra bolsita, mira Ok, escopetas Falta de la camioneta Falta No, murieron todo Había una camioneta Sí, es que no Yo salió una camioneta Ahí viene la camioneta, ¿la pica? Esa es la camioneta Allá va la camioneta El 285 Ya Va por la caja, va por la caja Seguro, Maxi Acá tiene una cajita Acá tiene una cajita Acá en 120 Acá no está Acá hay una R15 Acá hay escopeta, venga acá Acá llega R15 Acá, 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 venga Acá llega la cajita Tengo, tengo, ya tengo a todos La cajita para los chalecos Acá hay una R15, ¿quién la hace falta? Escopeta acá Acá, 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 acá Feliz Navidad Próspero año y, felicidad Acá hay chalecos Votas, acá te falta pat Ahora me doy de cuenta que pusieron la de eso para atrás, muchachos De como puede ver quién quedó A quién le falta vida que bien o no? arreglaron por lo menos os culiao que quedo ahi? chaleco y que mas? una mochila y un gas y nada mas y nada mas ahi nada mas bueno vamos con los botiquines y el chaleco tienen botiquines te? pero no atrevo ahi tengo el mismo che que ando con un juego que tiene entrego? no se capaz que estamos offline el culiao esta jugando no no creo y yo estaba llegando desde el laburar y el tambien estaba llegando así que no tengo que hablar ah capaz que se tiró un ratito que parece que se tira no tienes que seguir tirando para aca? ahi va a la escopeta va a la escopeta aca hay botas, arriba hay una botas aca es chaleco aca es chaleco si si a mi hay un chaleco a la escopeta a la escopeta esta tirando una caja del 2.35 oye donde anda? oye donde anda joelito? donde? arriba de los otros? si hacia arriba da cadairk a ve? asi hoped dos van a caer un poco mas al ngo no esta tanto en el ga no un poco en el ga no ya trato ya cae una mas ahi mas para atras mas para adelante cae otra va adelante por los arboles por ahi si 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 pasamos vamos a llegar suprime para ayudarme copeta de combate ya tengo 75 chaleco acá hay una FNQ se las dejo alguien la quiere acá hay una tambien chaleco la voy a llevar para alla y despues la voy a ver el que la quiera oye vamos a probarla a ver que una asi que se grababa y otro dropa había dejado de gustar la FNQ a donde? a la FNQ a la FNQ al borde del canal si andan la BTA es un da un del de la FNQ al borde del canal o al borde del canal a la FNQ al borde del canal al borde del canal ancho esta de gentes ah veحمli Y la mira como se va el culiao Jijijiji Voy aca Que culiao que es Uhhh Bendita Benditas ¿Tenemos un tiquino un poquito? Tengo, tengo Un.. Quedó, quedó ¿Están compuestos con base culiao? ¿Cuándo agarré la KH yo? ¿Cuándo agarré la KH en mi cuenta? Está enamorado. Había agarrado la KH, no me lo cuenta yo. Dale, Julián. ¿Qué fue esto? Yo es, los pibes están muriendo y mirá cómo se vuelve. Me cagué todo, la puta la parió. ¿Cuánto tiene ese, Max? 42. ¿Qué pasa, nena? Bueno, hasta acá. Acá fue donde ganamos el otro día. Este, Esteban, la morda, nos quedamos los dos. ¿Qué pasa? Pua, arriba de la Polonia. Hicimos un sanduchito, hicimos, mire loco. Che, loco, ¿qué vas a confundir? Pasando el avión para la izquierda, muchacho. Me van a seguir el botón derecho. Ah, allá arriba, me ha llenado. Ya no tenemos gas, loco. Vamos a buscar el auto que está ahí en la... Tengo... Tengo 22. Tiene 25, ¿no? Vamos a apagarlo, cabrón. Uh, tenemos que ir arriba de la montaña. Me apagará el lugar. ¿Dónde va a cerrar ahí? ¿Vos tienes que ir arriba de la montaña? Sí, para mí que sí. Va a haber un bordecito ahí cerca. Ahí tiene que haber una caja. Ahí tiene que haber una caja. ¿Dónde están ahí? ¿Está atacado ese? Dice... Hay un cuatri. Sí. ¿Está bloqueado esto? ¿Dónde está todo cerrado, vos? No se van a coger un 4 y voló. ¿Hay chaleco? Están atacando. Sí, Julio, sí, Julio. Uh, partieron una. Un m-40 ahí en la montaña. Dice... Miralo ahí. Está solo esa. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Estoy esperando ahí ustedes. Estoy esperando el anguito ahí. Que no sé qué está bien. Llego gente, llego gente. Llego gente, bro. Llego gente, bro. Ahí... Vamos por el medico. Vamos por el medio. Bueno, vamos a meternos allá arriba de la montaña. Vamos. Vamos Oh Oh Esos payasos vienen del 5ºC Convió una 47 para cambiarme ahí Creo que no la traigüe Si, nos bajamos Por el 7.000 ¿Cuál estamos claro? Bueno, bueno, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí No, 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 no No, 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 no Cuidado que nos van a dar las 1.40. ¿Y el auto? Hay gente a tu izquierda Maxi A tu derecha Dale la vuelta Venga acá, venga acá Hay otra, hay otra a la derecha Ojo, un metro más Cuidado Cuidado ¡Los puse! ¡Los puse! ¡Los puse! ¡Los puse! Uno tiene que estar mirando por atrás Voy, voy Loco, ahí tiré a uno, no sé ¿Dónde se entiende? ¡Gente! ¡Gente! ¡Ahí va corriendo! Ojo Cuidado, está subiendo la cabeza allá en la montañita No se sume mucho Que buena cara más, Julio ¡No! Quiero ver Acá no vino el tío ¡Vale! 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 Me pague todo la puta madre ¡Jajajaja! ¡Que cabras se me pegue! hay gente allá del 75 ¿qué fue esto? te pido caer en el 40 ¿dónde? ¿dónde está? no sé, yo no lo vi está de ese lado, está de ese lado mira, ahí atrás de la mata, 75 un ca, un ca, un ca yo tengo humo ahí en la bolsita que me acaba de sacar el chabón hay humo ahí te voy a rodear jura a mí por otro lado no lo veo ahora, ¿dónde está? ahí está el soco agárrate la foto ah, lo vi, lo vi al 75 sí, sí, lo vi, lo vi ahora va a tener que venir él igual sí, sí, va a tener que venir déjalo, déjalo, no lo busquen ya está corriendo uh, hijo de puta hay dos, no puedo mientras quepa el uno viene corriendo por donde estoy honguito, por donde estoy por los árboles me lo doy ya, Maxi, me lo doy ya, 165 165, cuidado, Maxi ah, sí, sí, sí Maxi, ya tratan de hacerle todo esto de puta ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene ahí viene ahí viene voy a atacar el chabón oh, sí, 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 sí lo tengo más rápido huye, huye sigo corriendo, míralo ahí no lo veo ya, buena, buena Maxi ay, tranquilo, culiao con uno se va, con uno se va ¿dónde estamos? cuidado, cuidado uuuuuh no, Maxi, echa para atrás echa para atrás, echa para atrás echa para atrás, Maxi, que te va a ver acá viene, conecta uuuh uuuh uuh, gente por todos lados ay, me caigo no te puedo creer ah, puta madre ah, me muero, me muero, me muero porque me caigo me caí ah, que bien me caí, la puta madre matalo, matalo, date vuelta, date vuelta date vuelta, date vuelta me está apuntando se ha tirado en el piso javier, tío no puedo darse a la base me caí, la eran 7 no te puedo creer no te puedo creer siento que me dan un tiro en la cabeza tan bien puesta uuuh, uuuh, no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no te negas, no te puedo miralo, ahí donde viene al 30 este hijo de chica acá donde está el culia que malo que fue caí por la cabeza pero yo no entiendo de todos los tiros que le vimos por qué se abrigieron, culia sí, señor a parte saltaba en el gas también, boli el Tegue también lo pudo matar ya, ya ya, ya como los carancheos de la M40 culia cuando los tocan nosotros ni las usamos culia te olvidaste el agua te olvidaste mi agua te olvidaste el agua ¡Gracias! 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 ¡Vente aquí! ¡Vamos a poner este! ¡Vení! ¡Vení! Venga vamos, que una vez caiga nada más ahí A ver no la ganamos Esta la tenemos que ganar y estuvimos dos veces ahí ¿Hasté ganar como loco hoy? Estamos jugando No, si estamos bien Nada más que ellos tendrán más más que nosotros Tenían una M40 que con esa salvada tarde Seguro ¡Mira este! ¡Cagué! ¡Jutra! ¡Cagué! ¡Juta cagué! Johnny Cage Oh Johnny Cage, yo lo he visto Ha matado unos cuantos en alguna partida Que me he metido, yo lo he visto Johnny Cage Y es del Mortal Kombat ese Tiene que matar Les vamos a dar Mortal Kombat Bueno, a ganarla muchachos Vamos Vamos, ahora si la ganamos Otro lijito, si venimos bien Me aseguro Maxi Vamos Maxi Maximiliano Gato Aquí fue que empezó la Bronco Ahorita Gato 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 Tiene que estar parado Joey, si Nooo, sale, es el que sale Acá yo no he parado, culiao ¿Donde, boludo, eh? Pará pequeño y lo voy a ver Yo velo, culiao Yo velo, boludo Si quieres, salimos Si quieres, salimos Salimos, salimos, salimos Porque está parado Esta es la mierda, anyway Son muchos Mira, me estoy poniendo un botiquín Algo, algo Algo Tiene que sentir la aguja, ah no, no puedo No puedo, no puedo Pero falta Joey, boludo, está parado ahí Joey 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 Yoelito No puedo ¿Quién era el loco con el que estaban jugando a Locke? El Locke No sé qué ¿El que estaban jugando a Asalto? Si Ah, el Lucas Boyle, argentino Bueno, se salió el suero, boludo Pero está el audio, que onda, que pasó ahí ¿El que dijo? ¿En cuánto entraba? ¿En quince? Uy, capaz que se van a hacer un grupo aparte, y algunos de nosotros cagolo Cagolo A mi me acuerdo a la derecha, la tres Uy, yo como no tengo la LBS Cagaste 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 Chavo, ¿hago un grupo nuevo? Así, a ver qué onda Vale, yo me voy a cambiar Seba no, se va a ver Pero estoy escuchando, todavía estoy en el grupo No hay que cambiar ropa, a ver si Ponguito ¿Qué pasó? No le piste a Seba No le piste a Seba No hay que cambiar ropa A ver si, mira la ropa aún Ya estás de negro, honguito No, mi tu cambiame, mi cambiame A ver si digo más, vos la puta madre Que uno puede escuchar, chavo Cambio la ropa la ropa la uso poco vamos con maxi la ropa la una la ropa la ropa dianta qué emo, vale ahi esta Seguiste a Jovi Espera que caí Se lo pasé honguito Se lo pasé honguito Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Llegando menos que Chana con los otros Ni idea Lo invito a Fox Pero De verdad Tramitilo honguito Ahí entra Fox Tengo que cambiar El costo de a través Cuando transmití Tengo que cambiarlo ¿Cómo? ¿Qué pasó? Tengo mi página Tengo que cambiarla Para la de siempre Tengo que cambiarla Tengo que cambiarla Tengo que cambiarla No te me duermiste ¿Qué pasó a Jovi? Yo voy a Voy a cambiar la página Y yo voy a fumar Dáselo a Maxi ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quién entró ahí? Eh, la concha de tu madre Ah, lo acabaste seguido Ahí entró uno de los duros Entró Maxi Entró Maxi Entró Maxi acá ¿Qué? 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 ¿De la casera nunca lo saqué? Saqué plata Un almuerzo Uy, le está robando la plata a la madre El culiao Uy, el culiao Eso no se hace El culiao Entró Maxi culiao acá Sí, sí, lo vi seguido Lo vi Dice que hace acá El que pará Y el al menos suelta en otra brun y escucho culiao este brun y te ha llevado la plata a la madre culiao serio este mal estoy yo yo, yo el entro machina al grupo de nosotros culiao que le pasao que decías? le pegamos yo le hice la concha de tu madre y salio pero el tambien para que tron si no tienes amigo eh para que pueden entrar imitalo que lo guardeo un rato eh imitalo que lo guardeo un rato eh imitalo que lo guardeo un rato imitalo que lo guardeo un rato imitalo se va le decimos que en la que entraste eh y vele aca que eso es la mujer de roja puto ay no mas eh onquito ahí prepárate tu celular onquito tu celular onquito y ponela cambia la voz culiao le digo asi de persona le digo vos puto andate de aca jiji no es culiao yo estoy en directo culiao bailes jiji no es mas Ichiji si lo juro eso el cul hp lo de aca duro Eh Fox Pará Si Buenas Muy buenas noches señor Buenas noches ya Buenos días del otro día Si estamos en navidad Si estamos en navidad Ok Recién entró tu amigo Mirá machín acá Mirá el billeto Está el machín acá Si No hay ¡Pasa! ¿Pasa! ¿Pasa! ¡Pasa! No hay que hacerlas acá va Invitalo guacho Invitalo guacho Invitalo, invitarlo al audio, pon el audio Aparte de eso, el Joel se estaba desconectando Y si, la madre le estaba diciendo Joel, devolveme la plata que me robaste Si Sigue ¿Dónde está? Marquín, cualquiera Seguilo porque acá debe estar Acá está, acá está y ese traje loco y ese traje loco y ese personaje loco y ese traje loco si me puso la cara de ignorante ay a ver si no entra el audio salimos imitarle 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 llenar la notificación yo no lo puedo imitar yo no lo tengo a dar nido si no esta con giles culiado esto vamos a buscar a un musculoso de amarillo no vamos a salir yo creo que no juego ah po esta jugando con usted si si entro a llover como vas estas jugando culiado salio a llover porque iba el trafo y se metio de uno si entro a llover pero no entiendo esta mirando el video el directo es de un golpe de modo la puta que se pario si la puta que se pario arrastar aca ja 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 ajajaja yo estoy mirando yo soy uno que esta mirando ahi todo ahi todo yo me salgo yo me salgo porque con esas mugles no juego yo estoy mirando yo soy uno que no juego vamos a hacer una malda un mito vamos a hacer una malda y salimos Con esos putos en los juegos, todos los putos Si, no se quien es el otro Ah no, es Jan Es Brojito que esta mirando Rojo Si, Brojito Si, Brojito no se la hace siempre Ah, confío este Eh, quien es el amarillo Yo Acá del auto ¿Dónde salí? Ah, confío Pensé que se va a meter el audio para ajustear un cacho Está atrás, hago camionetas ahora En el mercado, ah, está el baile ese Me lo compraría, pero... Ah, no sea machete No sea machete Cuidado No me alcanza Dale, cuidado Con putos de baile Uh, chica, ¿vió el machín? Si, te atraso yo Si, brojito Te voy a invitar el audio Ahora si lo puedo invitar el audio Porque si usted se tira acá Ahora si lo puedo invitar el audio Porque si usted se tira acá Ahora si lo puedo invitar el audio A ver, te atrasen en el grupo Ya, ahí lo invito Al audio Afrontense, eh Si no va a entrar Acá hay gente, ¿Vos oís? Si no ve si entra Veo, veo Ah, esto es público El chat No, está ahí Está público el chat Es aquí donde ti entra A ver Ahí lo invité, yo lo invité A ver Es que no va a jugar nada No, no va a entrar No, no va a entrar No, tengo miedo Ya me demostraron que No somos buenos No, no entra, no entra No, no, no No, 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 no entra el audio No, no entra Yo lo invité Entra el muro de él Y lo invité Pero no, no entra Está a la mejor Le agradecido, muchacho NoOff Es que ya, no Ya está Te mueran No, no, no 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 No, no No, no No, no, no Dejémoslo en el medio de la bronce Aparte todos se pusieron en el mismo skin, el coso ese es los mudos, como que son duros Si Tengo que calentar, tomo refresco Gente aquí Dejémoslo acá Duro de que? Aguanta que me tenga dicho Está bien, vamos a ir por el otro que está caminando aquí En esta casa aquí En esta casa aquí Yo te digo, usted tiene que haber metido y nunca habrá pensado que estaba Joey con ustedes No se quien lo tiene como amigo aparte de Joey No creo más nadie No sé cómo se cae Vámonos acá Se picó toda la partida, que maría la bronce Digo, esa es lo culia Lo vimos Venme que hay otra pie Arranca, arranca, arranca Vaya, vaya, yo me quedo Descavincida, descavincida que es una angustia Que es una angustia De frente No 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 Cuidado el audio No vamos a podrilla ya loco Como hace para sacar a un amigo loco Apretar Si Voy a marchar Dice que voy a elegir para hacer para audio Para chat Para mandar un chat Bueno al lado los tres compitos ¿Quién el líder es? Acá lo acaba el huestro Un punto Acá Un punto Un punto Un punto Dale Aquí hay una bala a cero entre dos equipos Dale llega Llega ahí acaba con todo loco Llega que ahí están curándolo Están lo están curando Un punto Oh yo pensaba que era uno con un té de cabrones Un punto 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 Gracias por ver el video.